Sí, creo que cuando me senté con Gisela en Miami, le comenté que hoy en día no hay un show que lo que explica... Cada vez falta menos para el regreso de Gisela Valcárcel a las pantallas de América Televisión. Esta vez, con su nuevo formato, La Gran Estrella. Los sábados se hicieron para divertirnos. La Gran Estrella. Y esta mañana, develamos una gran noticia para la industria musical. Gb Producciones nos sorprende tremendamente al anunciar su alianza internacional con el productor musical más importante de Latinoamérica y los Estados Unidos en los últimos tiempos. El trabajo de un productor no es musicalmente que tiene que ser un músico. El trabajo de un productor es vender el producto. Hablamos del gran Sergio George, quien por primera vez deja su país, su trabajo y su familia para fincarse en Lima y de la mano de Gisela Valcárcel. Trabajar juntos para que los artistas nacionales crucen la frontera y logren la internacionalización. El gran Sergio George tiene una enorme trayectoria como productor musical. Trabajó con artistas de talla mundial como Tito Puente y la recordada Celia Cruz, a quien acompañaba además de los teclados, como vemos en este video. Con Marc Anthony, tuvo varias colaboraciones y produjo varios temas. Además de Marc, Sergio George ha producido discos con Thalía. Fue productor musical de Bacilos y compuso Mi Primer Millón. La lista de artistas a los que Sergio les ha producido un disco es interminable. Por eso estamos seguros que esta alianza entre GM Producciones y Sergio George marca un hito en la industria de la música peruana. Y por supuesto, estamos enlazados esta mañana. ¿Cómo les quedó el ojo? Increíble, amor. Él será y ahora nos contará lo que se denomina un hit maker. Ahí está Sergio George, buenos días. Qué talentoso. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy emocionado, Sergio, de por fin poder develar tu nombre, contarle al Perú entero, que te sumas a la gran estrella, que te sumas a esta alianza con GM Producciones, con Gisela Valcárceli, que vienes a vivir a Perú. Sí, voy para allá la semana que viene, si Dios permite. Me reuní con Gisela, creo que fue en enero, febrero. Por primera vez, no la conocí en persona. Nos reunimos en Miami para hablar un poco de la idea que tenía ella. Y también le comenté de la idea que tenía yo, también desarrollar un reality de música. Y aquí estamos, ¿no? Un poco de combinar ideas. ¿Y qué es lo que buscas en esta gran estrella? Porque millones de peruanos y peruanas sueñan, por supuesto, con llegar a internacionalizarse, con ver a Maluma, ver a Talía, ver... Es un sueño, por supuesto. Y son personas que están en Colombia, en México, pero sin duda, para los peruanos es todo un esfuerzo. ¿Qué es lo que tú buscas en aquellas personas que se han presentado al casting? Sí, creo que cuando me senté con Gisela en Miami, le comenté que hoy en día no hay un show que lo que explica exactamente qué requiere hoy en día, los tiempos de ahora, para ser un artista. Todos los shows de música que hay es para el canto, y el canto, y el canto. Está muy bien el canto, pero ya requiere mucho más que el canto. Obviamente estamos en los tiempos de las redes sociales, cómo se maneja eso. Hay muchos factores hoy en día, y creo que se va a reflejar eso en este show. ¡Wow, Sergio! Estamos impresionados. Aquí estamos en el set, viendo que ya hemos develado en América hoy. Y tu cargo será el hitmaker, que es la persona, digamos, encargada de hacer lo que todo lo habías hecho. Hits, ves, o sea, todos los éxitos de los artistas. Sí, y se va a dar una crítica constructiva de cómo se maneja el negocio actual. No es cómo se manejaba de pronto hace 10 o 15 años atrás. Cómo se maneja ahora, y qué buscan los productores, las casas disqueras, y más importante, el público, para comprar un artista. Sergio, te saluda Janet Barbosa. Muy buenos días. Bienvenido a este enlace. De los artistas que hemos visto, solo algunos, definitivamente con tremenda trayectoria, estrellas a nivel mundial. ¿Con cuál de ellos podríamos decir que ha sido un poco más difícil trabajar por alguna razón, no sé, de distancia, tiempo, conexión, etcétera? Ha sido fácil con todos. Obviamente por las personalidades de cada uno, uno tiene que manejar eso. Entonces, el trabajo de un productor es trabajar de la parte psicológica de cada artista. Todos tienen sus virtudes. Es una bendición trabajar con todos, honestamente. Si es alguien difícil, no se puede trabajar con ellos, porque entonces esa persona no quiere escuchar. Y es un equipo en el estudio. No soy yo solo, somos todos que estamos apuntando hacia la misma dirección. Yo me he quedado realmente impresionada cuando he visto en la nota que fuiste parte del elenco de la grandiosa y extraordinaria Celia Cruz. Sin duda tienes una tremenda trayectoria, Sergio, como pianista, como productor musical, y ahora pues definitivamente descubriendo estrellas. Sí, bueno, en el caso de Celia, un caso muy especial para mí, porque no sé si lo comenté públicamente. Es parte de lo que es la parte psicológica de esto. Por ejemplo, Celia, en su último disco, antes de grabar, ya tenía cáncer. Estaba diagnosticada con el cáncer, lo sabía. Y me comentó, Sergio, hay que apurarse porque me estoy muriendo. Y hay que terminar este disco antes de que me muera, ¿no? Entonces esa es la parte que la gente no ve, que la fuerza de ella, no solamente el amor hacia lo que hacía, pero para su público. Y es sentimientos encontrados para mí, para trabajar con una persona que admiraba tanto y quería tanto, como una abuela mía, sabiendo que se iba a morir y tenía que hacer mi trabajo. Qué fuerte lo que nos estás contando. Claro que sí, Sergio. Sí, sí. ¿Vienes la próxima semana a vivir a nuestro país? Las expectativas, ¿cómo están? ¿Cuándo llegas a Lima? Llego a Lima el próximo, ¿cuándo ves? Sábado, este sábado. ¿Este sábado? ¿Ya llegas a instalarte? Sí. ¿Casita nueva, de pa nuevo, todo? Todo nuevo, no sé a dónde me voy a meter. ¿Dónde me van a meter a mí? Algo he escuchado, algo he escuchado yo. Fue muy chévere, sí. Confío, confío en GV Producciones, que me van a meter en un lugar chévere. Estás en buenas manos.